...trasmitirles las novedades en lo que se refiere al proyecto Jóvenes Emprendedores, que estamos en el cuarto año de ejecución y que bueno, esto no solamente estamos replicando lo que hemos hecho los otros años, los años anteriores, sino que hay nuevas novedades, nuevos proyectos relacionados con esto. Este año comenzamos nuevamente a trabajar en el área de emprendedorismo en la regional, como dijo Gustavo, en el cuarto año consecutivo, lanzamos el programa juvenil denominado Jóvenes Emprendedores, lo que nosotros buscamos con este programa es que los chicos se animen a emprender, el objetivo de la universidad es fomentar el emprendedorismo y formar futuros dirigentes y empresarios en la zona. Mi objetivo personal es que los chicos se animen y se animen a encarar una propuesta de desarrollar un microemprendimiento en un corto periodo de tiempo que es aproximadamente 6 meses. La propuesta funciona exactamente de la misma metodología que todos los años, son 6 meses de duración donde los chicos deben desarrollar un microemprendimiento. Este año tenemos mucha colaboración de parte de instituciones, tenemos el segundo premio que otorga la Municipalidad de Trenquelauken de 4.000 pesos, también la Municipalidad de Huaminí otorga un tercer premio de 2.000 pesos y la universidad como coordinadora del programa Jóvenes Emprendedores se hace cargo de los premios restantes, que es un primer premio de 6.000 pesos y una mención especial de 3.500 pesos a aquel emprendimiento que haya resuelto al menos 4 problemas enfrentados en el transcurso de desarrollo y su metodología de resolución. Eso por un lado. Ya encaminamos la difusión del programa Jóvenes Emprendedores, ya a esta altura tenemos 4 emprendimientos sumados a la propuesta, 2 de ellos son de la zona de Francisco Madero, hacen pastas, ambos emprendimientos, uno tallarines y el otro sorrentino de jamón y queso. Tenemos la Escuela Especial 501 de América nuevamente trabajando en un emprendimiento que están definiendo recién la idea y en CASEI que también tenemos un emprendimiento donde están desarrollando la idea también. A través de la Secretaría de Políticas Universitarias se lanza todos los años un proyecto de voluntariado universitario donde la comunidad universitaria se compromete a trabajar con las ONG del medio y también colegios secundarios que quieran entrar dentro del programa. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos presentado la propuesta, la propuesta es aproximadamente similar a como se está haciendo de Jóvenes Emprendedores, acá se llama Aprendiendo a Emprender. Vamos a trabajar con la ONG de Trenquelauken y dos colegios de la zona. Dentro de la propia facultad también hay líneas de emprendedorismo. Este año se implementó una materia lectiva para la licenciatura en administración rural y para la ingeniería industrial que se llama Proyectar y Emprender, donde estamos todos fortaleciendo esta idea de formar emprendedores, gente que quiera llevar adelante distintos proyectos productivos, pero fundamentalmente también para formar dirigentes. Ya estos jóvenes han tenido capacitaciones de distintos lugares, o sea, las capacitaciones no solamente son locales, sino que los vamos a sumar, por ejemplo, a los programas que hemos desarrollado a lo largo de los distintos años, como el programa Empretec, pero también han tenido capacitaciones de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires y otros distintos tipos de capacitaciones para hacer no solamente esta tarea externa como la estamos desarrollando hace algunos años, sino internamente con los jóvenes.